Que no es, contractado, que no es iris. Iris. O es, ¿verdad que sí? Es iris. A mí me cuesta pronunciar esa palabra. Ay, sorry, I'm back. ¿De qué me perdí? Del recreo. Ah, ok, está bien. Está bueno que platiquen. Del refrigerio, estamos hablando de iris y cómo es iris. Ah, de la contraction. Sí, lo siento, yo ya no escuchaba a Doris, no sé si estaba congelada mi pantalla o qué, pero no, no oía nada, nada, nada. Ok, Doris. Ajá. Ya nos ayudamos ahí con los compañeros y me dijeron que lo correcto es, it's your dog. It's your dog. It's your dog. It's your dog, ¿qué? Happy, tall. It's a big dog. Ah, it's your dog big. Ah, ok, está bien. Hay que tener un teacher sustituto. Si me pasa algo, ustedes entran en acción. Ok. ¿Y a quién le preguntó? ¿Le contestó? Ah, sí, Jenny, ¿verdad? Cierto. Ok. Bye bye. Pero lo que yo quiero preguntar es de ella, el perro, no sé si está correcto. It's your dog. No. Ah, es que ella me preguntó si el perro es mío, no si es grande. Entonces ahí no sé cuál de las dos contestas. Ah. Que si era grande. It's your dog. Perdón, no oigo bien. Can you repeat? Ella consulta si el perro le pertenece a Jennifer. Ajá. ¿Cómo sería la pregunta? It's your dog. Ok. It's your dog big. It's your dog. Ajá. Con el positive que usted mencionaba antes. Ahí lo usaríamos. It's your dog big. Ajá. It's your dog big. ¿Qué responderías, Jenny? What would be the answer? Yes, it is my dog. Yes, it is. Porque el sujeto es un perro. Entonces hay que usar it. Yes, it is. Ajá. Ok, Doris. Thank you. Now, Jenny, it's your turn. It's your dog big. ¿Estás buscando a quien preguntarle? Ok. Who are you going to ask? Mauricio Castañeda. Mauricio. Doris and you, Mauricio, are you related? ¿Son familia? Yeah, it's my wife. Ah, ok. No, it's my wife. Yo pensaba eso, pero no quería equivocarme. Ah, ok. Ok, continue. Jenny. What is the question? Do you have it? ¿La tienes lista, Jenny? Todavía no. Es que yo la había visto de un carro que aparecía ahí pregambiado. Ah, ok, wait. I'm going to take the tendons. Solo voy a tomar las asistencias rapidito. Sorry. Y luego te muestro la imagen, Jenny. Sorry. Give me one moment. Ok, ya son las nueve y no había visto. Ok. Give me one second. Yeah, something. Ah, ok. So, Alexander. Yes, Jenny. Una consulta. No, una consulta. Es que no, o sea, sí, sí he tenido reuniones en Zoom, pero no sé mucho de eso y no me gustaría interrumpir. Este, mis perritos no se escuchan ahí que están ronqui, ronqui, ronqui. No, 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 we cannot listen to them. No, no, Jenny. But thank you, pero gracias. Muy amable. Pero sí, ajá, yo creo que todos tratamos de evitar sonidos que a veces aparecen, pero no, ahorita hemos estado mejor que ayer. Ok, so, let's see, Alexander Antonio. No. Ana. Ana Funes. Doris. Presente. Ana Funes. Ok, thank you. Doris. Presente. Iris. Presente. Jennifer. Presente. Ok, thank you. Adonai. Presente. José Ángel. No, José Ángel no, ok. Mario. Yes, present. Thank you. Katia. Presente. Manuel. María Ángela. María, thank you. María Mejía. No. Marisela. Marisela. Mauricio. Presente. Thank you. Mirna. Presente. Minet. Presente. Ok, thank you. Nehemias. Presente. Thank you. Nelson. Nelson. Okay, thank you. Vladimir. Presente. And thank you. Janita. Janita. Presente. Thank you, guys. All right. Presente. So now, Janita, let's go back with you. Let's go back with you. One moment. Which picture were you looking for? Que imagen buscadas? Let me share them here. Un carro. A car. Okay, let me see. Okay, 27 and 28? No. 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 Este, la 27. Ajá, okay. Is it a red car? Ajá, okay. Who is going to answer? Para quién? Mauricio Castaneda. Mauricio, okay. Yes, it is. Okay, thank you. It's the red car, this is the question. Ah, yes, correct. Yes, it is. 27 dijo, así que sí, cabal. Okay, Mauricio, continue, please. Okay. 28. 28. Okay. And your participant, your classmate? Who is the victim? Janira. 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 Okay, Janira, you are his victim. Okay, the question. Is the green car, is the car green, green color? Is the car green. Yes, it is. Yes, it is. Perfect. Ajá. Okay, Janira, your turn, continue. Con otra imagen, ¿verdad? Ajá. Yo había escogido la 19-20, la imagen. Okay. 19 or 20. ¿Cuál de las dos? O los dos? Bueno, yo lo había escogido, los dos había como gestionado. La pregunta, por ejemplo, como diciéndole del uno al otro, como, he is not my family. Ah, okay. Ajá, solo que hay que cambiar la posición, Janira, del verb y del sujeto. Cambiemos los después. Is no. Is y el sujeto. Is no. Is he. No, he. Is he not my family. Ah, o sea que es negativa la pregunta. Sí. Isn't. Isn't. Isn't he. No my family. No. Isn't he. La voy a poner acá para enseñarle cómo sería. Isn't. Isn't he. Familia, ¿verdad? My relative. No sé si se logra ver. Can you see it? No. Okay, wait. Y en este caso, si fuera así como, me acaba de hacer la pregunta, in you see, ¿verdad? In you see. Yo puedo contestar, I can no see. I can't see. La contraction, or I cannot see. Okay, guys, sorry, because of the time, vamos a seguir con otra actividad, siempre van a seguir practicando, but it's going to be in groups. We're going to work in groups, and I'm going to send the worksheet. Les voy a enviar de nuevo el document. It's similar to the one I sent you yesterday. Okay, give me one moment. Okay, pero para mientras, si usted quiere, Gianni, puede decirme a quién le va a preguntar en lo que yo mando esto. Hi, Vladimir. Welcome. Y quiero, sí, a Vladimir. Ah, okay, recibámoslo con una pregunta. Yes. Okay. Question for you, Vladimir. Yeah. Did you take notes? Si tomó notas, Gianni, de la pregunta. Si, is, is no he family. Isn't he? Isn't he family? Si, isn't he family? Ajá, my relative. Si. Mm-hmm. We were checking or practicing questions. Estábamos practicando preguntas, Vladimir. Okay. Ajá. Este, isn't he family? Ajá. What could be the answer? No sé qué es. Ah, okay. Es relative, es como familiar. Ajá. Entonces, ¿quieres saber si él es familia? Como que, de esa persona. La voy a poner en la whiteboard. Por favor. Por favor. O si no, pregúntele a alguien más, Gianni, porque Vladimir acaba de llegar. Ah, okay. Es que, es que estamos en, 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 ah, okay. Entonces, es que en la segunda, estamos trabajando con figuritas, entonces, y dos, dos iguales. Entonces, como quererle decir uno al otro, tú no eres mi familia. Entonces, estaba yo formulando la pregunta como, he is no, my family, pero el teacher dice que no, que la, que, que, que no está bien, que es, is, is, ajá, is, 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 no, he, my family, my relative. Ajá. Ajá. Yes, yes. Okay. Entonces, can you try, Vladimir, quisieras tratar de dar la respuesta? Eh, es que no vi los dibujos, pero. No, verdad. No. Okay, okay, don't worry. Is there a volunteer? ¿Hay algún voluntario que quiera contestarle a Gianni? The question. Hola, buenas noches. Hi, welcome. Yes, and I'm, I'm sending here. Hola, Alex. Yes. Sería como, he is your family? Ajá, yes. Ajá, sí. He is your relative. Your family. Or your, ajá, your family. Yes. Okay, thank you. Um, okay, well, I sent the document in the chat, and I'm sending it in, in WhatsApp, too. Les acabo de enviar el documento en, en el chat de Zoom, y también lo estoy mandando al de WhatsApp, para que lo descarguen donde les sea más conveniente, or easy. Voy a crear los grupos, y hay que, hay que responder lo que les aparece ahí en ese documento. Ya se los voy a mostrar. I'm going to open it. You have to create a question. Ahora, Vladimir, Vladimir y Marisela, no sé si ya más o menos agarraron la idea, o necesitan que les explique, Vladimir. Eh, más o menos, eh, he entendido de que, eh, hacen preguntas en negativo, y uno las contesta en positivo. Ah, no sé. Ah, no sé si ya ni la hizo en negativo. Estamos haciéndolas en, en positivo todas, pero ella la hizo de manera negativa. Ah, ok. Pero voy a llegar a su room, los voy a poner juntos, y yo voy a llegar a, a explicarles. Ok. Ajá, ahí les voy a ayudar. Ok. Lo que tienen que hacer con ese documento es crear la, la pregunta. Create the question. I'll give you the example. This is the document. It says, make a question with B. You have the subject, and you have a part. Tienen el sujeto y tienen un, una palabra más para que creen la pregunta. Por ejemplo, dice, John in the park. Is John in the park? Y luego, they hungry. Hungry es con hambre, como estamos ahorita haciendo un cenado, ¿verdad? Hungry. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Quién? They are hungry. They are hungry. They are hungry. Hay que cambiar. Are they hungry? Ajá. Are they hungry? Ajá, porque es una question. Y el questioner. Eso tienen que hacer con su grupo. Ok, crear la pregunta. Y yo llego con ustedes dos en un momento a explicarles. Ok, groups. Let's see. We will work in, in groups. Number one. Ana, Doris, and Iris. Group number two. Jenny, Adonai, and Mario. Next. Katia, Ángela, Mauricio. Ok, then, Marisela, Vladimir, Yanni. Next. Mirna, Mineth, Nehemiah, and Nelson. Open the room, please. Nehemiah, ya llegó a ayudarle con su pregunta. Gracias. No, 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 no Hola, sorry. Ok, aquí vengo. Les voy a explicar rapidito para que ustedes puedan seguir ahí con Yanni. Si quieren pueden tomar una captura de pantalla. Fue de lo que vimos al principio. Aquí hay ejemplos. Cuando quieran hacer una pregunta con el verb B, hay que hacer solamente un cambio. Hay que cambiar el sujeto con el verb B. Por ejemplo aquí, are you Carlos? Yes, I am. O sea que vamos a cambiar solo el verb B y el subject. Number two, is she a manager? Yes, she is. Porque ayer estábamos viendo solo la respuesta, ¿verdad? Affirmative and negative sentences. Y recuerden de que esta conferencia se sube a YouTube. Así que lo otro que también podrían hacer es ver la primera parte de la conferencia para que se ubiquen también. Pero para que puedan seguir trabajando ahorita con el grupo, quería más o menos explicarles, ¿verdad? Para que agarren la idea. Sorry que no les puedo explicar con más tiempo, pero ya más o menos agarraron la idea. Sí. Ok, si no, ahí está teacher Yanni. Ella ha estado en toda la clase, así que ella les va a ayudar. Ok, Yanni, ahí me ayuda. Ok, so I'm going to let you continue. Ya ahorita me voy. Ok, one moment. Vaya, este, la tercera sería, are they hot? No. ¿Qué es? Anju? Hi, sorry to interrupt. How can I help you? ¿Les puedo ayudar en algo? ¿Tienen preguntas? Questions? No, teacher. No, por el momento no. No. No sé si Ana tiene alguna pregunta. Ok. Doris, are you there? Doris, estaba hace un momento, pero ya no la vemos. Desapareció, Doris. Ok. Alright, pero entonces, ¿sí entienden o hay algo que necesiten que no han entendido bien? Doris, I can't hear you. The microphone. No escucho, Doris. Ah, ok. Ajá. Es que yo me fui a WhatsApp a buscar en el trabajo. Ajá, por eso. Yo sí les he escuchado. Sí, yo sé. En el teléfono se cancela el video cuando uno se sale de la aplicación. Ajá. ¿Cómo hacemos para ver la hoja de trabajo? Fíjese de que eso, no sé si tiene computadora, Doris, para conectarse a las clases desde una computadora. Porque en la computadora tiene todo. Es que fíjese que sí tenemos la otra computadora, pero está en el mismo lugar donde está mi esposo y yo siento mejor estudiar por separado. Ah, ok. Porque sí. Voy a bajar para ver lo de la hoja de trabajo. Ajá, porque en una computadora se hace más fácil trabajar en diferentes cosas. Para cerrar la ventana, ¿verdad? Y abrir. Ajá. Y pasarse y digitar y todo. Ok, pues, entonces los voy a dejar que continúen. Ana, did you have a question? Tenía una pregunta, Ana. Este, con la número dos. Ajá. Con la número dos, este... Permítame. Yes. Me mandaron para un grupo de cosas. Permítame. Ajá. Este, dicen... Dicen... They... 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 Hungry. Ajá. Pero le vamos a agregar algo antes. Hay que elaborar la pregunta utilizando el sujeto. ¿Y cómo se sienten? Ellos están hambrientos. Entonces, ya sería... Are they hungry? ¿Y cómo se sienten? Ajá. Y así sería la pregunta. Por ejemplo, acá dice... Tired. Es de estar cansado, ¿verdad? Tired. Number four. Y tienen el sujeto you. ¿Cuál creen que sería la pregunta? Number four. Do you have ideas? You tired. Solo hay que agregar algo y hacer la question. Is... Are. Ajá. Porque es you. Por el sujeto sería... Are you? Are. Y ahí está. Ajá. Entonces, eso es lo que hay que ir haciendo. Ok. Well, you're welcome. Las voy a dejar. Ajá. Disculpe. Fíjese que mi hijo no se... No se metió al grupo. No está. Te invito a... Ok. Voy a revisar eso entonces ahorita. Thank you. Gracias. Ajá. 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 unirme al chat, entonces no he podido descargar el archivito que estamos... Se lo voy a mandar a su esposa para que ella se lo mande a usted, para que tenga los dos links. Después de la clase se lo mando, porque ahorita casi no me queda tiempo de ver el teléfono, pero luego de la clase yo se lo mando a ella para que ella se lo pase. Ajá. ¿Tienes preguntas sobre la actividad? ¿Preguntas con respecto a la actividad que están haciendo? ¿El worksheet? Yo no la he podido ver, fíjese. No. ¿Por qué? Aquí está, sí. Porque no está en el grupo, dice, ¿verdad? No está en el grupo de WhatsApp. No, fíjese que, de hecho, para poder venir a la reunión de hoy, me pasó mi esposa el link y ahorita el archivito este, no. Ajá, lo mandé ahí. No sé, pensé que ahí estaba en el grupo, Mauricio. Ok. Bye. ¿Sí voy a ver eso, entonces? Sí, por favor. Ajá. Y yo se lo envío. Hoy. Hoy en la noche. Ok. Y tú, Ángela, Katia, ¿questions? En la, en, en literar tres. Ajá. Ahí tengo una pregunta, ¿cómo sería? Ajá. Ok. Katia, ¿cómo la tienes tú? Number three. Yo la tengo como, ¿are we late? Ajá. Así sería. ¿Ajá? ¿Are we late? Ahí quedaría. Solo es de agregar el bird beat, pero en la posición correcta para preguntar. Ok. ¿En cuál van ya? Eh, yo a mí solo la última me hace falta, pero tenía una pregunta sobre las siete. Ajá. este Harry and Matt serían como, como plural, ¿verdad? Sería, are Harry and Matt from London, ¿verdad? Correct. Ah, ok. Ok. Tú tenías la respuesta, Katia. Ok. I think I'm going to close the rooms. Voy a cerrar ahorita los rooms para que veamos allá las respuestas, porque igual Mauricio no tiene el documento, no puede, no puede trabajar en eso ahorita. Así que vamos a volver al main room. Vamos allá y allá terminamos de verlo. Hello. Welcome back. Ok. We will wait a few seconds for your classmates to come back. How did it go, Vladine? Miren, Marisela, ¿qué tal les fue? Perfect. Bien. Bien. Ok. All right. Sounds good. Gianni, ¿les enseñó bien? Sí. Ah, ok. No, 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 no. Ahí estamos. ¿Qué pasó, Gianni? Ay, no. Esperamos, ahí estamos. Ok. Ok, so welcome back. We will check, check your answers in this moment. Ok, and if you have questions, you can ask. Ok, I'm going to share with you the document and you are going to share your answers. If you have a question, you can you can stab me. Ok, number two, number two. What is the question, Ana? Stay hungry. What is the question? Ana? The microphone. Are they hungry? Uh-huh. Are they hungry? Hungry. Yes. Ok, thank you, Ana. Then we go with the next group. Group two, Jenny. Number three, we late. What is the question? Are we late? Are we late? Uh-huh. Are we late? Correct. Then let's continue with Katia. Ok, Katia. Number four. You tired? Are you tired? Are you tired? Are you tired, Katia? In this moment? So, so. Muy tarde, se duerme, Katia. Ok, thank you. Let's continue with group number four. Gianni. Okay, Gianni. He Salvadorian. What is the question? Just the microphone, Gianni. Uh-huh. He is Salvadorian. One more time. It is Salvadorian. Is he Salvadorian? Salvadorian. See? He is Salvadorian. Like that? Is he Salvadorian? Si. Uh-huh. Yes, correct. Okay, thank you. Then we continue with our next group. Minette. She a scientist. Is she a scientist? Correct. Is she a scientist? Question. Okay, I'm going to scroll down. Voy a bajar. I'm going to scroll down. Okay, then we go with number seven. Group number one. Doris? What is the question, Doris? Seven. Yes, seven. Is it are are Harvey and Matt or are they or are they are they are they from London? Yes, Doris. That's the question. Then group two, let's continue with Adonai. I early. Am I early? Am I early? Okay, thank you Adonai. Group three, Angela. You thirsty. When you want to drink water, thirsty. don't see you, Angela. Angela no está acá ahorita quizá, ¿verdad? No veo. Perdón, esa sí no la hice. Ah, okay. Me estaba buscando entre todas las pantallas. Okay, ¿por qué Ángela? ¿Tiene alguna duda? Why? What happened? No alcance a llegar la ser lenta. okay. ¿Pero como crees que iría? Do you have an idea? Thirsty is when you want to drink water. Cuando queremos tomar agua, tenemos ser. Es una description, ¿verdad? De cómo podemos estar, podemos estar sedientos. What could be the question? Sería it is Tristie. Pero como tenemos you, ¿cuál sería el verb para you? Or Mauricio, what do you think? No, the microphone, Mauricio. Are you thirsty? Uh-huh. That would be the way. Are you thirsty? And that's it. Thank you, Mauricio. And then let's go with Vladimir. She on the box. ajá, Doris. Yes. Sorry, Vladimir, one moment. Tell me, Doris. Thank you. Disculpe, ¿cómo poder diferenciar el S-U? Si es are you o is you? ¿Cómo así, Doris? Sorry. ¿Cómo diferenciar cuáles? Yo me acuerdo que en los sujetos está I am, you is, I are nada más es verdad? Ajá, solo hay una. Ok, no hay problema. Ok, just Vladimir, tell me. Is she on the bus? Ajá, correct. Is she on the bus? Ok, thank you. Do you have questions about the vocabulary? Questions about the vocabulary? guys. Tenía la duda con thirsty. Ah, ok, pero ya ya desapareció. Sí. Ajá, thirsty is when you want to drink water. Sediento. Una pregunta. Una pregunta. Cuando necesitemos preguntarle el significado de alguna palabra, ¿cómo debemos decirle? Por ejemplo, en el caso de early. You can say, es una buena pregunta. Podrían utilizar esta pregunta. What is the meaning? Bueno, mejor esta. What does thirsty mean? Esa sería la pregunta. What does thirsty mean? Y yo ya les puedo dar la respuesta. It means sedient. What does early mean? It means tempranos. OK. OK, Mauricio. mañana, si me pregunta, voy a esperar que me pregunte con esto, que ya se haya acordado. OK. OK. More questions. What does title mean? Yes, Marisela, it means cansado. It means cansado. You're welcome. OK, well, let's continue with the last activity, the book. OK, today we're going to have more time. Hoy van a tener un poquito más de tiempo para trabajar en el libro. If you have your manual, you can open it. Si tienen su manual, ahorita lo vamos a utilizar. We're going to use three pages. We're going to use three pages. Oye, Neemías, your question, ahora que abro el chat. Familiar, familiar, está la palabra familiar, pero no significa pariente, familiar, significa cuando algo es familiar, conocido, como a él, él parece familiar, o este lugar es familiar, no es de familia, sino de un lugar que uno conoce. Y relative, relative, no sé si estamos hablando de pariente acá, o de relativo, de relatividad. Neemías. Esa era la pregunta, cómo identificar que si es relatividad, se refiere a relatividad o a familiar. Ah, ok, pues depende del contexto, sería la misma palabra. es la misma, pero el contexto va a ayudar a saber si es de familia o de algo relativo. Ah, ok, gracias. Ok, you're welcome, sorry that I answered late, lo siento que fue tarde. ok, so guys, activity, you are going to work in three pages, vamos a trabajar en tres páginas, page number nine, number thirteen, and fourteen, they are in the chat, vamos a trabajar en páginas nueve, trece, y catorce, today, page number nine, activity number three, you have to unscramble the following letters to discover the occupations, tienen que ordenar las letras y encontrar las occupations que están ahí, descubrir cuáles, I'm going to give you a clue, les voy a dar una pista, están basadas en las de arriba, ok, están basadas en esas, page number nine, eso sería la página nueve, ok, page nine, thirteen, en la página trece, vamos a hacer lo siguiente, ok, page thirteen, comprehension activity, la página trece, vamos a leer el roleplay, y luego vamos a contestar la pregunta, las dos preguntas que están abajo, ok, read the roleplay, and answer the questions about the conversation, then page number fourteen, page number fourteen, exercise five, complete the questions and answers, ok, hay que completar las oraciones y preguntas, y si Jessica no, qué hace falta, ustedes lo ponen, siempre con el verb, y así como acá, number four, they, Francisco en Alan, qué hace falta, ustedes lo colocan, you complete the statements, ustedes van a completar lo que haga falta, siempre es el verb, do you have a question, preguntas, questions, las actividades del libro, se suena algo, no, no, pueden mandármelo en el chat, Vladimir, en estos momentos contestarlo ahí, para que yo lo vea acá, y si no, al final, en unos minutos, lo contestamos todos, para ver que tengamos lo mismo, ok, ajá, a las nueve cincuenta vamos a comenzar a revisar, pero estos minutos vamos a trabajar individualmente, y ya luego ya revisamos colectivamente, ajá, more questions, no, ok, if you need me, let me know, and I'm going to let this here, what does, if you have a question about the vocabulary, what does the word mean, you can use it, so you can memorize it. What does floor manager mean? floor 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 manager, it's es un manager de piso, como de una planta, como un supervisor, yes, one of the supervisors, yes. Thanks, you're welcome, one of , Gracias. 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 Doris, check your WhatsApp. I sent the information for your husband for the group and for the meeting. It's in your WhatsApp. Le digo a él que revise su WhatsApp. En el suyo. Se lo mandé a usted porque él no está en el grupo. Usted reenvíeselos al número D y él ya va a poder estar en nuestro grupo. OK. Thank you. You're welcome. Do you want me to scroll down? Quieren que cambie de imagen? De página? No, not yet. No, please. No. No, no. Gracias. Just a reminder, solo recordatorio, hoy tenemos la sesión individual con usted. ¿Sí se va a quedar? Sí. Sí, ok. Gracias. Gracias. ¿Quién tiene una pregunta? Tell me, Mario. ¿Cuáles otras páginas serían las que vamos a trabajar? 9, 13, and 14. They are in the chat. Ahí las puse en el chat. 9, 13, y 14. Gracias. You're welcome. Gracias. Gracias. Yes, Marisela, tell me. What does maintenance mean? Maintenance, that means mantenimiento. ¿Cómo se pronuncia? Maintenance. Maintenance, ok. Gracias. You're welcome. Gracias. Gracias. It's change the page. Mm-hmm. Of course. One more. Okay. You have to read the conversation. And then answer the questions, Marisela. Okay. Thank you, Liz. Mm-hmm. Teacher. Tell me, Adonai. In the 14th page? Uh-huh. Only number five. Only number five, yes. Okay. You're finished, Adonai. Yes. Okay. On time. Right on time. 9.50. Okay. Guys, it's time to check. Time to check your answers. I'm going to start on page number nine. We will check your answers in this moment. Okay. One second. Okay. Exercise number three, page number nine. So, Adonai, let's start with you. Number one, what is the occupation? Number one. Engineer. That's the one. Uh-huh. Engineer. Correct, Adonai. Thank you. Let's see, Jenny. Number two. What is the occupation? Floor manager. Floor manager. Uh-huh. The one here. Thank you, Jenny. Good job. Mario. Number three. Secretary. Uh-huh. The secretary. Thank you, Mario. Let me see. Mirna. Number four. Mirna, I don't hear you. Solo tengo la uno, la tres y la cinco. Y la cuatro, no. La seis, la seis. Ah-huh. Okay. Okay. Dígame la cinco, entonces. La seis. Ah, number six. Okay. Sí. What is that? ¿Cuál es la... Manten... 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 Manten, ajá. Okay, Mirna. Yes, that is number six. Ana. Number four, Ana. The microphone, Ana. Es... Es... Truck driver. Truck driver. Yes, that's the one. Mirna, truck driver. Here. That's the one. Good job. Thank you, Ana. Nelson, number five. Supervisio. Supervisor. Yes, that's the one. Okay, next part. Thank you, Nelson. Page number 13. One moment. Eleven, twelve, thirteen. We read the conversation. Then we answer questions. Okay. Yanni, you are Ana. Yanni, usted va a ser Ana. Vamos a escuchar la conversation. Y luego contestamos la pregunta. Y Mauricio. Mauricio, you are Carlos. Okay, Yanni. Yanni, the microphone. There you go. Hello. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice. Nice. Nice to meet you, too. You, excuse me, is she Miss, Miss Diana, Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and, okay, and, okay, and, are you the super, supervisor? No, I am, I am not. I am a salesperson. Thank, thank you so much, Mr. Lopez. Good pronunciation. Very good pronunciation. Only one comment. This one is sales, salesperson. Besides that, good job. Thank you. Now the answers. Okay, Minette. Question number one, Minette. Is Miss Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is a manager of the company. Uh-huh, correct. And it's here, right? Diana Aguilar, the manager of the company. Good job, Minette. Let's continue with Neemias. Are Ana and Carlos supervisors? Yes or no? No. Are they supervisors? They are not supervisors. Mm-hmm. Correct. Ana is salesperson. Let me check. Carlos. Carlos is a salesperson. Ah, okay. But yes, good question. Congratulations. Felicidades a todos. Si ustedes tienen esas respuestas también, vamos muy bien. Okay, let's continue. Last part. La última. La última. Yo sé que ya están cansaditos. Ya casi. Last part. Okay. Complete the questions. We start with Iris. Number one, Iris. Is she Jessica? No. No, it's not. She is Linda. Uh-huh. No, she is not. She is Linda. Thank you, Iris. Good job. Doris. Number two, Doris. Are you a manager? Are you a manager? The answer? Yeah. Uh-huh. Yes, I am. Thank you, Doris. You're welcome. Number three, Angela. It is Tomas. Is he? Tomas? Uh-huh. She is Jose. No. Uh-huh. Yes. No, he isn't. He isn't Jose. He? Dicen Jose. He is. Porque es, es el Tomas? No. He's not Tomas. He is Jose. Ajá. Entonces decimos que no y luego decimos quién es realmente. Uh-huh. Okay, Angela. Thank you. Next one, Jenny. Number four. Uh-huh. Jenny. Number four. Do you hear me? No, no me voy a quizás. Okay. Mario, continue, please. Are they Francisco and Alan? Uh-huh. Yes. Yes. They are. Yes. They are. Thank you, Mario. Mirna. Last one, Mirna. The microphone, Mirna. Ah, okay. It's activated. Just activado, Mirna. Mirna? Um, let's see. Katia? Can you help us? Katia? Are you Marcela y Ancarla? Uh-huh. No, we aren't. We are Maria en Camila. We are. Uh-huh. We are Maria. Oh, yes. We are not or we aren't. We are Maria en Camila. Okay. Thank you. Very good job. Oh, antes que nos vayamos, tengo que pasar asistencia una última vez. Y recuerden la tarea, ¿verdad? De la tarea que siempre tienen ahí en su aplicación. Okay. So, Alexandra. Yes, Mirna. Sí. En cuanto a las tareas que hay en la plataforma, ¿es una por día? Uh-huh. O. Sí. Gracias. Yes, you're welcome. Alexander Antonio. Ana. Present. Doris. Present. Thank you. Iris. Presente. Jennifer. Thank you. Present. Adonai. Present. Ángel Castro. Mario Cruz. Present. Thank you. Katia. Present. Thank you. Manuel. María Ángela. Present. Maria Mejía. No. Marisela. Present. Thank you. Mauricio. Present. Mirna. Thank you. Present. Thank you. Mirna Minet. Present. Thank you. Nehemiah. Present. And Nelson. Presente. Thank you. Vladimir. Presente. Thank you. And Yanira. Presente. Okay. Thank you guys. Well, now you guys are dismissed. Hoy sí ya, pues se pueden retirar. Do you have a question? Solo Ángela que no está castigada hoy. Se va a quedar conmigo. Questions? Preguntas? No? Okay. All right. Solo con Ana estamos ahí pendientes con la plataforma. Y con Mauricio ya, ya Doris tiene la info. Mañana me dicen cómo va o me mandan un mensaje más noche. Okay guys. Sweet dreams. Enjoy your night. Good night. Bye bye. Bye bye. Adiós. Sweet dreams. Tomorrow. See you tomorrow. Okay, one moment. See you tomorrow, Doris. Okay, Marías. Ángela, solo vamos a esperar que terminen sus compañeros de retirarse y ya continuamos con usted. Okay, pero sí, para mientras, si quiere, puede decirme si hay algo en lo que le pueda ayudar, algo que se le haga más difícil, puede ser pronunciation o no sé, algo que no haya entendido. ¿Tienes que, para serle honesta? Sí. Sí, sí me cuesta un poquito todo y creo que ya se le. Ah, okay. No, la verdad no siento que se le dificulte tanto. Siento que contesta bastante bien. Y al mismo tiempo siento que es normal, ¿verdad? Son los primeros días. Y es otro idioma. Ajá. No, si viviera, si tengo un botón de material que voy viendo, ¿no? Ah, okay. Para conjugar la oración y tratar de armarla. Sí tengo una dificultad que es en conjugar el verbo. Conjugar. Porque allí, sí, estoy como que, sí, ¿no? Ah, okay. Okay, pues si quiere, Ángela, puedo, podemos refrescar la información poquito a poquito, tal vez eso ayuda. Está bien. Ajá. Okay. Entonces, estamos estudiando el verbí. Este, este verbo es especial porque es diferente a otros. Más adelante va a ver que hay otros que no son así. Pero el verbí tiene tres formas, ¿verdad? Esta es la forma base, pero ya cuando se usa con sujetos, ya tiene tres como que derivaciones o formas. ¿Cuáles son, Ángela? Son las tres que yo me presté a un inicio. Ajá. Y es am, are, is. Ajá, cabal. Esas son las tres formas que tiene el verbí. Porque no decimos vi, ¿verdad? Sino que usamos una de estas tres. ¿Cuándo tenemos que ocupar am? Cuando. ¿Con qué sujeto? Cuando estamos refiriéndonos a quién. A mí. Ajá. Solo para él. Solo con I. Ahora, ajá. Ahora, is. Para tú. No. No. Son tres sujetos. Y son para todos los que sean singulares. Para todos los que sean uno, nada más. Entonces, serían he, she, and it. Todos son singulares, una persona. Así que cuando tenga he, she, or it, Ángela, tiene que usar is. Ajá. Me va a preocupar, pero tengo que tomar la fuga. No, hay problema. Voy a sonreír para salir sonriendo. Ajá. Ajá. Ajá, ok. Y luego, are es como la forma plural del verb be. Lo vamos a usar con todos los sujetos que sean dos o más. ahí entraría you porque como you puede ser tú pero también puede ser ustedes en inglés entonces por eso que lo usamos con you también we que son nosotros, hay varias personas entonces ocupamos our y they que son ellos, también es plural entonces si solo son una persona si solo estamos hablando de mamá papá, hijo, hija una persona hay que usar is y si son dos o más los que vamos a hablar ya vamos a ocupar our ahora Angela recuerde cuando cuando tiene que utilizar el verb y, se acuerda en que ocasiones es que uno ya va a usarlo en inglés cuando vamos a hablar en positivo sí, pero por ejemplo cuando va a describir a alguien por ejemplo si está que va a describir cómo es alguien ahí usamos el verb si quiere decir ella es bonita ahí es una descripción y ahí tenemos la descripción también puede ser con la edad mencionábamos en la primera clase si usted va a decir la edad en inglés usamos este verbo también si quisiéramos decir nosotras tenemos 20 años cómo cree que sería entonces ahí también usamos el verb y luego el complemento verdad o también lo podemos usar para describir dónde estamos la ubicación ella está en el parque ella está afuera ella está en la casa ubicación usamos este verbo también si yo quiero eso es lo que me al menos ayer no mucho pero hoy sí porque como ya estamos conjugando ya está con preguntas y en la conjugación de verbos en qué momento voy a usar he, she, it you, we, they en qué momento lo voy a usar y a dónde lo voy a colocar y sí ahorita sí ya 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 lo estoy entendiendo porque tengo que conjugarlo correcto que es el mismo verbo pero cambia cambia la forma de decirlo verdad y como lo anteponemos al menos el she se lo anteponemos al is el sujeto sí y como a veces podemos usar el sujeto o a veces podemos usar el nombre de la persona porque no siempre decimos ella verdad a veces decimos la doctora el doctor entonces ya usaríamos la palabra verdad mi mamá my mom pero el verbí hay que dar el equivalente a una persona ella sería is porque solo es una persona my mom is in the house sí o sea aunque no sea she así literalmente pero my mom puede ser ella verdad una mujer entonces uso el nombre pero ya uso siempre el verbí singular sí me entiende lo que le quiero decir ajá sí ajá sí entonces primero para recapitular primero siempre vamos a poner a la persona de la que estamos hablando verdad puede ser el nombre de la persona mamá papá como le llamemos o a veces decimos él ella nosotros puede ser cualquiera pero uno de los dos no los dos porque si no va a ser ella mamá estamos duplicando la información y no solo es uno y ya después usamos el verbí si es positivo is y si es negativo se acuerda cómo era es revisa ahí si quiere isn't ajá o is not mira está está este atajo por decirlo así si lo quiere hacer negativo solo le tiene que poner not a la par y en inglés se utilizan bastante las las contractions las contracciones de que dos palabras las vuelve una y es lo mismo verdad pero en una sola palabra isn't 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 es el mismo isn't quiere decir is not ajá pero lo que he hecho es que los he convertido en una sola palabra para no decirlo dos sino en una sola ahí los conecto pero siempre es válido pero siempre es lo mismo ajá sí porque a mí al menos a mí se me dificulta decir isen ajá sí porque ahí más o menos ya ya al menos desde ayer he podido pronunciar algunas palabras es que piense que la experiencia que yo traigo anterior ajá cuando estaba sacando mi profesión la profesora que nos estaba impartiendo inglés era de nacionalidad argentina ajá entonces ahí es como que el acento el acento ajá ajá el acento entonces yo lo que podía agarrar lo agarraba en el aire y pronunciarlo a mi lengua ajá sí me imagino cuesta en la conjugación sí pero fíjense que en la tarde he tratado más o menos de estudiar en lo que me ha quedado un poquito de tiempo con el trabajo de irlo estudiando y creo que es lo que es lo que le voy a hacer metiendo un poquito más de pie porque media vez ya me sepa la conjugación ya voy a poder armar un poco más correcto sí hay que entenderlo para poder usarlo porque si no lo entiende no lo va a poder usar no lo voy a poder usar y hay que esto es como la base como el fundamento cada vez se va a ir poniendo más difícil así que tiene que tratar de de que si le cuesta verdad así como lo está haciendo ahorita meterle más por decirlo así para que siempre esté allí y ya después no lo va a sentir tan difícil y lo otro es que con la práctica ese inglés intensivo dos horas al día todos los días ya va a ver que poco a poco va a ir sintiendo la diferencia poquito a poquito y hay tareas también que tienen que hacer y todo eso así que le va a ir ayudando con la tarea de hoy sí sentí que sí me dificultó un poquito pero ahí íbamos saliendo pensé que íbamos a hacer un poquito más no piense así piense que yo que sí puede que sí que está fácil que muy fácil está la clase y ya va a ver que así va a sentir y así va a ser muchísimas gracias hoy y gracias por hablarme un poquito y pues a pleasure Ángela ok bueno entonces la voy a dejar por el día de hoy pero mañana nos volvemos a ver ok muchísimas gracias you're welcome good night Ángela see you bye